A las mujeres en general yo les diría que el lugar que creemos que debemos ocupar lo tenemos que ganar nosotros, no necesitamos de la aprobación de los hombres para ganarlo. Trabajando vamos a sentirnos bien nosotros y vamos a ser reconocidas por nuestros pares y por los hombres también. Y a las mujeres de Temperley que no me aflojen, que comiencen ya sea como hinchas de fútbol, continúen como practicantes de deporte y terminen metiéndose acá y convirtiéndose en una enferma como lo soy yo de este querido club.